Y esta era la reacción de Leo Messi al ser goleado y eliminado de la Copa de Campeones de la CONCACAF con el Inter de Miami. Los rayados de Monterrey no tuvieron piedad con el equipo de Messi y compañía, un marcador de 3 a 1 que pudo incluso ser más amplio. Lo que ha llamado la atención es sin duda los cánticos contra Messi por parte de la afición del Monterrey. Parece que el discurso de Nico Sánchez técnico de los rayados de que Messi es el rival a vencer y no hay que venerarlo se lo tomaron muy en serio. Sinidad no se quejóGI, sinidad no se quejóGI, sinidad no se quejóGI. Sinidad no se quejóGI, sinidad no se quejóGI. A pesar de los cánticos y de terminar eliminado, el argentino no cayó en las provocaciones, finalizó el partido que fue un suplicio para Messi que se notaba claramente que ya quería que finalice, saludaba a alguno de los rivales e inmediatamente se iba al vestuario, Messi no hacía ningún gesto, ninguna respuesta a las constantes provocaciones de los aficionados globales. ¡Gracias!